Llevan las fiestas y suenan los cohetes, y todo el mundo se pone a disfrutar. Vaya alegría y van a rearmar fuerza, sismos y grandes se lo van a pasar. Buenas cómicas llegan por todas partes, ya los entierros sabremos de correr. Con las charabas y las peñas bailaremos, mirando de la bota para amanecer. Hay que fiestas tan bonitas, que alegría la gente está. Los entierros y vapeas, a un sur no suelen dar. Pero español no suele ser y nada malo puede pasar. Con las mañanas llegaremos en la plaza, ya los entierros iremos a almorzar. Buenas suelenas llegadas con buen trino, hasta dispuesto de nuevo a comenzar. Buenas cómicas llegan por todas partes, ya los entierros sabremos de correr. Con las charabas y las peñas bailaremos, mirando de la bota para amanecer. Hay que fiestas tan bonitas, que alegría la gente está. Los entierros y vapeas, a un sur no suelen dar. Pero el santo no suelen dar, ni nada malo puede pasar. Pero el santo no suelen dar, ni nada malo puede pasar.